www.achiras.net.es, el portal de Girón. En la sesión ordinaria del 27 de abril, el Consejo de Girón como cuarto punto conoció una propuesta de ordenanza por parte de Alcaldía sobre la protección y control de los animales domésticos en el cantón. Esto debido al descuido que existe por parte de algunos dueños de animales que ponen en peligro a la integridad física de las personas. Estos animalitos, además de hacer estas situaciones de infección, de contaminación, también muchas veces ponen en peligro a las personas. Entonces, esta propuesta de ordenanza va en ese camino, que la municipalidad asume esta responsabilidad de controlar, cuidar, proteger a estos animalitos mediante una ordenanza y un presupuesto que se pueda, ojalá para el próximo año, tener ya listo. La municipalidad tiene justamente competencias en esta materia, por lo tanto, y la obligación también para trabajar en este caso. Realmente ya es hora de que podamos nosotros regular este asunto para mantener nuestros parques, calles limpios. Esta ordenanza municipal es fundamental, dado el excesivo número de animales domésticos que deambulan en las calles y son víctimas de maltratos y abusos. Contiene cinco capítulos. El primero es de las competencias. El segundo capítulo de las obligaciones ciudadanas. Tercero, de la comercialización de los animales. El capítulo cuarto, de la prevención y sanciones. Tenemos un capítulo quinto, que es la tenencia y cuidado a los animales domésticos. Existen ciudades con ordenanzas demasiado fuertes y en otras lo contrario. En los otros cantones, en las otras ciudades, como Loja, tienen una ordenanza bastante fuerte, un poco exagerada en sus sanciones, represiva. En la ciudad de Cuenca, en cambio, es una excesiva protección hacia los animales. Y aquí en el Cantón Girón, más bien, hemos tratado, señor alcalde y señores concejales, de tener una ordenanza equilibrada para que, en beneficio de la sociedad, en beneficio de las personas, en beneficio del aseo, de la limpieza de la ciudad. Posteriormente se hará un reglamento. En el cual se podrá contratar un técnico, un profesional, de las personas a cargo, para que se tenga un albergue de los animales que van a ser tratados de la mejor manera. Pero estos albergues, siempre va a estar, los resultados, va a estar a cargo de los propietarios, de los tenedores, toda la alimentación y las sanciones correspondientes que se tengan que realizar contra las personas que dan un mal trato a los animales. La propuesta fue planteada por la alcaldía. Sin embargo, creo que, señor alcalde, por algunos aspectos que tenemos que analizarlos, sí sería recomendable, más bien, que se corra traslado a la Comisión de Legislación para su respectivo análisis y hacer los aportes del caso. Por decisión unánime, se resolvió que el borrador será enviado a la Comisión de Legislación para los respectivos aportes.